El bono compensatorio va a ser un bono por única vez otorgado en el mes de marzo para un universo que representa prácticamente el 80% de los jubilados más los beneficiarios de AUH que son en primer lugar los jubilados con aportes que al mes de marzo obtengan haberes menores a 10.000 pesos por mes en segundo lugar todos los beneficiarios, más de 3.600.000 beneficiarios de la moratoria y en tercer lugar los casi 4 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo los detalles de los bonos van a ser explicitados el día lunes en una reunión en el Congreso posiblemente con el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y los 23 gobernadores que firmaron el pacto Aproximadamente Nicolás para un haber mínimo, jubilación mínima de 7.200 y pico el bono lo estiman, aproximadamente en cuanto Es que no te lo podría decir porque como los montos van a ser diferentes según los tres universos No, por eso te pregunté para una jubilación mínima Por eso, por eso, yo no te lo puedo decir para uno solo Pero será mensual Esta es la información que les podemos dar ahora, el día lunes, se van a dar los detalles previo al inicio de la sesión que se acordó convocar y se acordó dar quórum con más de 8 o 9 bloques diferentes a Cambiemos Me confundió, me confundió o no entiendo, el 750 pesos que pronunció Mario Negri Sí, yo creo que Mario lo que quiso dar es un ejemplo, sinceramente, pero el día lunes van a ser informados esos tres montos Hoy lo que hemos determinado es el universo al que vamos a alcanzar y lo que obviamente tiene que quedar claro es que esto apunta a corregir, en todo caso, la inquietud de muchos bloques y de mucha gente que era el efecto inicial de esta ley Ronda, ronda El empalme de los dos sistemas Para una jubilación Para una jubilación mínima, ronda los cuatro No te puedo dar más detalles, Marcelo No se incorpora la VER, es decir, es por única vez No, no, es por única vez, es un bono por única vez simplemente para suplementar la única crítica que tenía toda esta reforma que era el periodo de transición de pasar al ajuste de cada seis meses a cada tres meses, que es lo que nosotros Bueno, compensación para 2018 ¿De ahí en adelante sigue habiendo una quita en el acuerdo? No, no, Marcelo, de ahí en adelante no hay ninguna quita porque lo que hay, en todo caso te diría que lo que hay es una mejora porque le vamos a actualizar cada tres meses en vez de la fórmula actual que actualiza cada seis Sobre una base menor Y sobre una base que es mucho más objetiva que la actual Pero menor Menor a la que correspondería ¿Perdón? Menor a la que correspondería según entendemos en principio porque si el bono es especial Perdón, con todo respeto Termino la pregunta, perdón Están entendiendo más Para ir para atrás, que es lo único certero Para adelante no hay nada certero Para atrás lo único certero es que en el 2016 En el 2014 y en el 2010 Los jubilados hubieran cobrado más plata con la fórmula que estamos proponiendo que con la fórmula que estamos abandonando La pregunta que hago es La pregunta que hago es ¿En marzo se va a dar este bono compensatorio que no está definido el monto pero que no sabemos si va a compensar lo que perderían los jubilados por un mes, por un trimestre o por todo el año? Pero al margen de eso Es lo que compensa Es lo que compensa el diferimento del trimestre inicial Una vez que se compensa ese trimestre después la situación mejora porque en vez de actualizar las jubilaciones cada 6 meses se actualizan cada 3 Es decir, ahí hay una ganancia real no una pérdida Pero el aumento según el índice inflacionario que se va a dar a mitad de año va a ser sobre una jubilación que no va a tener incorporado el monto que le dan por el bono por lo cual el aumento va a ser menor No va a ser menor porque si ustedes consideraran que la fórmula actual no cubre la inflación no tiene nada que ver con la inflación porque la inflación era oculta era mentira y decíamos que era menor Alemania y incorpora la recaudación de ANSES que por el pacto fiscal que se ha firmado va a caer en realidad lo que ustedes deberían decir con toda objetividad es que con la fórmula vieja los jubilados cobrarían menos jubilación que ahora ni siquiera es que el aumento sería más bajo cobrarían menos plata Ahora van a cobrar más plata y más que la inflación eso es lo único objetivo señores Nicolás bueno veremos el lunes cuando estén los detalles y volvemos a hablar ¿te parece? Y no se olviden del 82% móvil Bueno hoy están A partir de ahora es un derecho para más de un millón doscientos mil jubilados Hoy están 81 y pico Gracias Marcelo Gracias a vos Un abrazo un abrazo es Gracias por ver el video.